ADD, Disharim, Butons menor que IMG, o BID igual a 600, HEIT igual a 400, SRC igual a HTTP, 2.0.0.0.0, barra, www.expreso.com.pe, barra, www.content, barra, uploads, barra, 2018, barra, 06, barra, Ortega, punto, JPG, no de cierre de interrogación, X, 4, 8, 2, 8, 8, Class igual a Attachment Post Thumbnail Sis Post Thumbnail WP Post Image Alt igual a SRC set igual a http 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra upload barra 2018 barra 06 barra Ortega.jpg600whttp 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra upload barra 2018 barra 06 barra Ortega-30. 0x20, 0.jpg300w, sis es igual a, maxwith, 600px, 100vau, 600px, mayor que Managua, f. El Episcopado de Nicaragua pidió al presidente Daniel Ortega que acepte, formalmente, la propuesta de adelantar para marzo de 2019 las elecciones generales, para así facilitar el diálogo nacional que busca una salida a la crisis que deja cerca de 220 muertos desde el 18 de abril. En una tarta publicada ayer, el Episcopado solicitó a Ortega que, comunique oficial y formalmente su aceptación de la propuesta que, recogiendo los sentimientos de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, le presentamos el jueves 7 de junio, sobre las elecciones generales anticipadas. Para marzo de 2019, Ortega mostró el pasado 13 de junio, en su respuesta a lo planteado por los obispos el día 7, su disposición de escuchar una propuesta, y dijo que lo haría, dentro del marco constitucional, de las leyes que rigen el país que establecen que las elecciones presidenciales deben darse cada 5 años, es decir, hasta 2021, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, también le resaltó a Ortega que aceptar la propuesta de adelanto de los comicios es imprescindible para agilizar nuestra labor en favor de los nicaragüenses, Sin excepción alguna, el episcopado extendió la carta al presidente un día después de que los países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, a excepción de Venezuela, respaldaran un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH, que señala la responsabilidad del gobierno nicaragüense en la muerte de al menos 212 personas, 1.337 heridos y 507 personas privados de la libertad. Diálogo el episcopado convocó para mañana lunes el reinicio del diálogo entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, compuesta por empresarios, sociedad civil, estudiantes y campesinos, grupo que ya confirmó su presencia, el diálogo nacional será reactivado en las tres mesas ya establecidas, la Comisión de Verificación y Seguridad, la Comisión Electoral y la Comisión Judicial, ATQU es simultáneo desde la madrugada de ayer las llamadas fuerzas combinadas, del gobierno atacaron de manera simultánea a la zona este y suroeste de Managua y en la ciudad de Masaya, lo que dejó un saldo de seis personas muertas, entre ellas un bebé de poco más de un año, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. CIDH, la madre del bebé, Karina Navarrete, relató a los medios que caminaba por la calle junto a su familia cuando, comenzaron a rafaguearnos y solo el niño resultó herido. CIDH, la madre del bebé, Karina Navarrete, relató a los medios que caminaba por la calle junto a su familia cuando,